So Benji, so Benji, Benji hizo del 10, no hizo del 2, hizo del 10 y ya está haciendo muy bien la verdad que sí Popo, creo que le estamos dando uno que se llama Metamucil y creo que le está cayendo súper bien, he estado dándole todas las mañanas, después de desayunar se lo doy y creo que ya encontramos el ritmo para Benji para que pueda hacer Popo bien y algunos comentaron que si no era importante ya operar rápido o ya hacer algo con lo de Benji porque se puede tapar y la verdad sí amigos, esa es una de las preocupaciones principales, preocupaciones que tenemos por Benji, que el tumor crezca y tape su conducto para que ya no pueda hacer Popo, pero ahorita vamos bien amigos, no se preocupen, ahí la llevamos, de hecho aquí anda buscando comida que robar, vente Benji, lo están robando, Tilly, ve allá, vénganse, y está bien amigos, no se preocupen, está bien y hoy vamos a tener la cita con el último oncólogo, yo creo que que vamos a visitar diferente, no quiero decir que sea la última vez que vamos a visitar un oncólogo, pero si es la última vez que visitamos a uno diferente, ya no vamos a pedir más opiniones, ya es el último, es el de Guadalajara, el que tiene la radioterapia y queremos ver si es viable la radioterapia, aún no está confirmado que la radioterapia sea viable por la zona en la que se encuentra el tumor, entonces por eso tampoco hemos actuado como que ya, porque muchos dijeron ya la radioterapia, no estés perdiendo el tiempo, no estamos perdiendo el tiempo amigos, estamos esperando a que sea, a que los doctores nos digan que sea viable una cosa u otra, o sea ya sea la cirugía, ya sea la radioterapia, o ya sea, o quimioterapia, o cualquier otra cosa que se tenga que hacer, pues tenemos que esperar a que los doctores nos digan que si es viable o no es viable, yo hablé ya con una persona de Guadalajara, no era la, era un oncólogo, no era así como que el, el que hace la radioterapia, pero me dijo que por la zona se le, se le hacía complicado que se pudiera dar la radioterapia, ¿por qué? porque la radioterapia causa inflamación, causa a veces úlceras y las úlceras, pues en el recto, pues si sería un problema para Benji, para poder hacer popó después y todo eso, entonces vámonos paso a paso, vámonos calmados, Benji está súper bien, lenguaje corporal perfecto, está comiendo, está haciendo popó, está jugando, está bien, véngase por acá, ey, ya se pasaron de la raya, a ver, de regreso, vámonos, de regreso perritos, vente linda, y bueno, ahí la llevamos amigos, no es que estemos perdiendo el tiempo, volvieron a decir muchas veces que estás perdiendo el tiempo, es que estás, eh, ya lo, ya opéralo, no se puede amigos, no se puede tomar una decisión a la ligera, estamos, esa una, esa decisión que tomamos va a depender de la vida o la muerte de Benji, de que nos dure mucho más o le mornemos la calidad de vida, entonces tenemos que ser prudentes con lo que vamos a hacer, yo sé que el tiempo está pasando, no pasa nada amigos, como quiera, eh, como dijo el doctor Luis, vamos a darle tantito tiempo, ahorita ya pasaron tres semanas de que le hicimos su, ay, siempre se me olvida la tomografía para ver por dentro de Benji, podemos esperar una semana más y le voy a volver a hacer otra tomografía, son caras, bastante caras, pero queremos ver si el tumor está creciendo, se quedó al mismo tamaño, o si vemos que está creciendo muy rápido, o sea que ya creció bastante en tres semanas o en un mes, pues si ahora sí necesitamos actuar muy rápidamente, y si, si vemos que el tumor pues sigue del mismo tamaño, se hizo más chiquito, cualquier cosa pues tenemos tiempo para actuar, verdad, no se preocupen, está bien Benji, yo sé que puede causar metástasis y puede causar muchas cosas, pero tenemos que tomar la decisión correcta por el buen Benji, dices Benji, no se preocupen, me siento bien, gracias por todas sus oraciones, síganme mandando buenas energías, porque con eso me siento bien, verdad Benji, qué bonito te estás poniendo peludito otra vez, hola pelotito, elotito dragoncito, también dijeron que yo te parecía un dragoncito, y sí, sí parece un dragoncito, qué bonito Charlie, que tiene sus, este, este es un, como un lunar o algo así, pero es mejor el doctor que era por la vejez, y que no había que quitárselo ni nada, pero, pero bueno, que tengan un buen día, y bye.